Los eurodiputados examinarán hoy al ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de que sea nombrado a finales de marzo próximo vicepresidente del Banco Central Europeo, un cargo que asumirá a partir del 1 de junio. La Comisión Europarlamentaria votará el martes un informe en el que se pronunciará sobre la idoneidad del ministro español para el puesto, aunque este dictamen es consultivo y no vinculante. La decisión del PSOE de no votar a favor de Luis de Guindos en la Eurocámara obliga al Partido Popular a movilizarse para que el ministro de Economía supere el examen como candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo. Estos nombramientos suelen prosperar cuando hay consenso entre los populares y socialistas europeos, pero la abstención despierta la incertidumbre de la votación. La audiencia con el ministro español comenzará a las cinco y cuarto de la tarde y se extenderá hasta las seis. Allí pronunciará un discurso al inicio de la sesión y después responderá a las preguntas de los diferentes grupos de la Eurocámara. Así, la comparecencia de este lunes y el voto posterior son los últimos obstáculos que separan a De Guindos del nombramiento formal. No obstante, es previsible que una parte de los eurodiputados exprese sus críticas, tanto por el hecho de que De Guindos vaya a asumir la vicepresidencia del Banco Central Europeo directamente tras ser ministro, como por el hecho de que en la lista de candidatos no hubiese ninguna mujer.